Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gus Marciano y estoy ahorita en Panamá saliendo para México entonces espero que disfruten este video con algunas aventuras y conozcas un poquito más de México y mis experiencias ya contaste en Panamá, está en el video anterior y las nuevas estarán en este ¡Vamos a México! Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión, con una pasión tan fuerte Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gus nuevamente y ahora estoy aquí en la Ciudad de México Pues aquí pueden ver que estoy llegando ya a donde viviré El primer mes, sí, el violito, acá, pues está súper súper chévere ¡Gracias! 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 ¡Hala, aquí estoy caminando! ¡Está haciendo frío! Pienso a las 6 de la tarde ahorita Tienen esta parte que tiene el edificio Es para correr Para caminar, los parques La gente está toda la tarde aquí Yo sigo cantando y sigo gozando ¡Gracias! Aquí cuando ves que el niño solo afecta a Venezuela Aquí hay una fuente en cada esquina Y es demasiado arrepiento Estoy haciendo algunas diligencias Este paseo que ya no puedo ubicarlo Yo solo Hacen frío ¡Woohoo! Esto es realmente increíble La estructura agarrecha O sea, me jodos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!